El canto de mujer Que acabo con mi vida La tengo que encontrar Y la tiempo perdida Oye, ¿qué será? Que no la puedo encontrar ¿Qué será? Que no la puedo encontrar El canto de mujer Que acabo con mi vida La tengo que encontrar Y la tiempo perdida Oye, ¿qué será? Que no la puedo encontrar ¿Qué será? Que no la puedo encontrar Pero, ¿dónde, dónde, 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 Adonarás por quien sea, por quien sea con la linda, no, 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 no vayas para allá. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!